Bueno, partí de la base que es súper complicado abordar este tipo de ejercicios. No quise caer en soluciones decorativas ni cuestiones que encubrieran el objeto mismo, no quise maquillarlos. El objeto se presentara como sí mismo y yo enfatizar y reforzar esa idea mediante la adhesión de gráficas, de estas gráficas, como la copita del frágil, el maneje con cuidado, con todas estas flechas que indican la posición del objeto. Al abordar estas gráficas de las que estoy hablando, pretendo cruzarlas con el trabajo que me ha caracterizado durante un tiempo, que tiene que ver con la simulación de plasticina por medio de la pintura al óleo. Esta técnica se llama trampa para el ojo. Precisamente pretende eso, ¿cierto? Que el espectador por un momento se engañe y lo que es una representación a él le parezca una presentación, es decir, un objeto ahí, tridimensional. Entonces el espectador al interactuar con el objeto tiene que comenzar a buscar la supuesta intervención del artista y se va a encontrar con la intervención pictórica, es decir, que se trata de un trabajo sistemático y disciplinado que requiere cierta destreza técnica y tiempo, digamos.